Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor, gente, yo ando con el oído reventado, de este lado lo tengo emparchado, como pueden ver, me reventó el oído, cosa de nunca, la primera vez que me pasa y es horrible el dolor, pero bueno, no pasa nada, acá estamos reaccionando nuevamente a los inventos que hizo, que hicieron en Chile, y este video está titulado como el mundo de los inventos de los chilenos. Estuve viendo por arriba uno de los inventos, está genial, la verdad que me gustó muchísimo, sé que aparte de estos inventos tienen otros inventos más que son muy importantes en cuanto a la humanidad, como que le dieron más valor, este video que vamos a ver no es tanto como aquel otro, como el de la hepatitis que lo hicieron en Chile, bueno hay otros más que ya lo he visto, pero no recuerdo bien cuáles eran exactamente los inventos, pero sí, estos inventos que están haciendo es tan joya, porque de hecho hay dos de ellos que yo ya los conozco, y la verdad que me gustaron, me gustaron, no sabían que era de Chile, y nada, vamos a comenzar gente, gracias por ver los videos pasados, porque sé que ese tipo de videos no se hacen tan viral por el hecho de que son distintos a lo que yo reacciono, yo reacciono más a temas militares, a temas como estos, pero cuando reacciono a viajes, no tienen la repercusión que tienen otros videos, entonces, gracias a toda la gente que entró a esos videos, y estuvo dando su like, comentando, la verdad que muchísimas gracias por el apoyo, y nada, si vos sos uno de esos que todavía no vio esos videos, podés ir a verlo, es uno de Parral, y otro de Cocharane, son los dos anteúltimos, después de este video, dos anteriores, se van a dar cuenta, porque tiene uno y dos, tienen acá arriba, la verdad, se los recomiendo, están muy buenos, es uno de Pancho Saavedra, y el otro es de Turismo Parral, bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ha entregado 744 patentes, 73 más que las entregadas, a igual fecha el año pasado, para muchos, esto marca un destape absoluto de los inventores chilenos, ¿qué están desarrollando? Marcelo González ingresó en el mundo de los creadores Made in Chile. Made in Chile. Se disuelve, se disuelve, se disuelve, se disuelve, quedando solamente carbono en el agua, nada más. Ese lo conocía, ese también. Los llaman locos, soñadores, vendehumos, pero en verdad son... Pero yo soy inventor, a eso es lo que me dedico. Inventores, y sabe, en Chile hay varios que hasta están agrupados, aunque muy pocos los reconocen, o les entregan valor a sus productos. Es tremendamente seguro. Se conserva, se conserva el equilibrio del chiquillo, cuando va arriba. Guau. Que ahí no dele nada, va a ser lo más fuerte. Pero pegale con uno de fierro, amigo. Varios que han logrado introducir sus inventos en el mercado y hasta han ganado premios internacionales. ¿Sabían eso de que estos inventores habían ganado premios internacionales? Eso es palabra mayor, eso es palabra mayor. ¿Quién dice que los chilenos no somos creativos? ¿Se acuerdan que hubo una persona que dijo que los chilenos no exportaban nada? ¿Cómo lo tiene adentro, amigo? Viajamos hasta Talca para conocer a Patricio. Talca. Quizás el más promisorio de los actuales inventores criollos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Tiene 40 años, es prevencionista de riesgo y hace 7 años decidió ser inventor. Y para eso dejó el trabajo que tenía y se quedó en su casa a pensar. ¿Tú dejaste tu antiguo trabajo? Dejé mi trabajo como prevencionista, me dediqué básicamente con mis ahorros que me quedaban y levantar proyectos, poder cumplir en un fondo estos sueños, tratar de dejar un poco de legado y aportar un grito de arena para tu país. Dos son los inventos que tiene aportas de ser comercializados. Uno de ellos es este, que lo bautizó Pro Barbecue. Ah, Pro Barbecue. Se trata de un cartón con forma de triángulo que permite hacer asado sin necesidad de utilizar combustible, ni diarios, ni servilletas, ni viento. Básicamente, Pro Barbecue es una pieza de cartón que, por diferentes cortes y pliegues, permite en un solo movimiento su cierre. Y lo que hace es encender el carbón de forma fácil, limpia. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Si funciona. A ver. A instalar nuestro probérico armado. Y disponemos del carbón a su alrededor. Pronto veremos si este invento de verdad funciona. Y podemos prender el carbón. No, el invento es bueno porque vieron que el carbón en sí demora en, digo, el cartón demora en sí en prender. Tipo, arranca con una llamita fina y todo esto que lo otro. Entonces, ¿cómo que da tiempo a que el carbón agarre el calor que necesita para encenderse? O sea, que este invento es válido, muy válido. Parece una estupidez, pero es muy válido porque a mí no se me hubiera ocurrido. Es más, nunca pude encender estos carbones. O sea, hello. Buen punto para él y la verdad lo felicito por este invento. Muy bueno. ¿Qué pasó? ¿Prendió o no prendió? En Chile existen dos agrupaciones. El Club de Inventores y la Corporación. Cada uno con cerca de 20 integrantes. Aunque lo cierto es que los que se declaran inventores en Chile son muchos, muchos más. Es el caso de Cristian Olivares que nos presenta su producto estrella. La bolsa mágica. Una bolsa que está lejos de ser como las clásicas plásticas que le están en los supermercados. Esta bolsa tiene la particularidad de cuando tú la quieres desechar o no utilizar. Le tiras agua o le dejas caer agua y la bolsa se disuelve. Convengamos que esto es agua caliente. O sea, si le echas agua caliente, la bolsa se va a expandir. Porque estuve leyendo en los comentarios y dicen, bueno, pero si lo agarra un día de lluvia la bolsa se disuelve. Y dije expandir, no, se disuelve. Si agarra un día de lluvia la bolsa no se disuelve. Porque el agua cae, no es agua caliente. Entonces ahí hay un punto. Está todo fríamente calculado. O sea que por más que llueva no se va a disolver. Y este tipo de bolsa ya lo conocía. Es más, creo que por acá tengo una. La voy a buscar después porque no sé dónde está. Pero sé que la tenía. Ahí está la bolsa. Lo que ustedes vieron, se transformó en nada. Que le llaman las bolsas ecológicas ahora. Hace unos años que este inventor creó una fórmula única a base de gas natural que le permite fabricar estas bolsas que como ve, se disuelven al entrar en contacto con el agua. En sus palabras, son el futuro ya que no contaminan. Y son tan resistentes como cualquiera de las bolsas plásticas. Al disolverse la bolsa, que hay inocuada. Tú, si quieres, te puedes tomar el agua. Esto está certificado por una empresa multinacional que se llama SGS. Tenemos todas las certificaciones de todo nuestro producto y todo lo que te estoy diciendo está certificado. Estas bolsas son tipo, cuando la tocas, son media suaves. No sé cómo explicarte eso. Son suaves pero como arrugosas. Son lindas de tocar. Da ternurita, da ternura. Cristian es ingeniero comercial, pero hace dos años que dejó su trabajo y se transformó en inventor. Y esta fórmula a base de gas es su gran apuesta. Claro que, como todos los emprendedores de su clase, se ha encontrado con que en Chile el apoyo es escaso. Sí, amigos, siempre pasa lo mismo. Las personas tienen la visión de poder entender este producto. Como muchos chilenos, fue a buscar apoyo al extranjero y lo encontró. Inversionistas chinos ahora se disponen a fabricar y vender su producto, que además de la bolsa, incluye este detergente mágico que ya tiene hasta nombre. Se llama Gispesa. Si tú lo tiras a la heladora, el agua lo toca, lo disuelve aquí. Este lo he visto en un video en TikTok. Termina el material de la bolsa y queda puro concentrado en detergente. Imagínense la heladora dando vuelta ahora. Listo. Pero, ¿cuántos de esos papelitos tenés que poner? Yo, por ejemplo, te pongo dos buzos de estos, te pongo en el lavarropa y te pongo un coso así de jabón. Te pongo cantidad. O sea, que tengo que poner medio coso de eso. Yo tengo que ver espuma, mucha espuma. Si no, para mí no está lavando. El instante y práctico de trasladar son todas ideas de la empresa que fundó este hombre y donde ha invertido mucho dinero de su bolsillo. Lo mismo que Patricio Contreras, que inventó este producto para hacer asados. ¿Hay probabilidades de que falle o no? Mira, nosotros lo hemos ocupado 100 veces y nunca nos ha fallado. Me gusta el efecto de la llama. Para ver si su producto funciona, Patricio nos muestra su segundo invento. A ver. Se trata del evacua niños. Es por esto que creamos un carro de evacuación para niños de entre 6 a 48 meses. Los que aún no pueden acatar instrucciones para evacuar. Evacua niños es un carro plegable para evacuar niños en caso de emergencia. Obviamente nació de la inquietud del 27F. Cuenta con ruedas bastante robustas que permitan pasar sobre escombro. Tiene un sistema de jaula también para evitar que caigan escombros y que puedan dañar a los niños. Por 7 años ha intentado materializar este invento y al fin está a las puertas de hacerlo. Todo gracias a un fondo que se ganó de Corfo. Y ahora está fabricando su producto en el extranjero. Y está a la espera de inversionistas que se interesen en apoyar su idea. Lo que pasa es que esta jaula, cuando hay un terremoto, va a ocupar mucho espacio. Entonces uno tiene que optimizar mucho los espacios para que todos puedan salir. Y con esa jaula, si bien deben de tener un espacio justamente para que esa jaula pase. Pero en algún momento de desesperación, yo creo que esa jaula puede servir. Pero hasta ahí, no sé, no la veo tanto. ¿Usted qué opinan? Déjenme acá en los comentarios. Pero necesitamos que quienes tengan que financiar y sacar esto al comercio, se pongan los pantalones. Aquí el desarrollo es muy difícil, ¿ya? Porque cuesta mucho, es muy caro poder arrendar laboratorios, que te presten horas máquinas. Todos coinciden en que ser inventor en Chile es complejo. Los que pueden vivir de eso son pocos y se enmarcan más en la adaptación de productos que en un invento. Me llama la atención esto acá. ¿En Chile inventaron este tipo de lámparas? Coinciden en que ser inventor en Chile es complejo. ¿Estas lámparas la inventaron en Chile? ¿O dónde fue? Estas son muy efectivas. Los que pueden vivir de eso son pocos y se enmarcan más en la adaptación de productos que en un invento 100% nacional. La marca nosotros, todos los que trabajamos detrás de Keyphone, somos chilenos. Ah, esta es la... la de celulares. El primer celular chileno. La idea partió en el año 2007 y hoy se vende en todo Chile y hasta se exporta a otros países. Sus creadores dicen que ofrecen precio y calidad. Este está a 249.990. Sería algo así hoy día a unos 200 dólares, más o menos. Y compite con celulares que valen doble, ya que las prestaciones que tiene este equipo son de muy alta calidad. Hay que aclarar, sí, que toda la maquinaria y hasta el armado se hace en el extranjero. El mérito está en que detrás de todo el diseño y logística hay chilenos. Alguien tuvo uno de estos celulares que me comenta acá abajo qué tal. La interfaz parece buena, tipo, va rápido con los movimientos que hizo. Otro producto que ha triunfado en el mercado lo hizo Jorge. Y estos guantes son su orgullo. Se preguntará, ¿qué tienen de especial estos? Nos puede golpear muy fuerte y la mano no siente dolor. No es indestructible, obviamente. Pero tal como pudimos ver aquí, soporta bastante. Bastante. Sí, pero me hubiera gustado que le pegue con un fierro mismo, ¿viste? Trabajaba en la minería y un día se enteró del alto número de accidentes que afectan a los dedos de la mano. Fue ahí que pensó en crear unos guantes muy eficientes, tanto como los zapatos de seguridad. Cuenta que actualmente vende en Chile unos 2.000 pares al mes. Y ya hasta está comenzando a exportar al extranjero. No hemos exportado mucho, hemos exportado a Perú, que siempre ha estado muy interesado. Claro, los que más compran son los que usan, o sea, los de minería, más que nada. Pero está bueno. Este conocimiento a Colombia, a México, a Estados Unidos también. Mirá. En cantidades menores, pero crecientes. Buen invento, ¿eh? El invento de Jorge incluso ganó un premio internacional. Lo mismo que Patricio y su Pro Barbecue. El invento que sirve para hacer asados sin más ayuda que carbón y fuego. Y prendió, no prendió. ¡Prendió, amigo! Funciona de manera perfecta. Recuerdo en 1990, nuestras estadísticas dicen que unos 5 inventos salieron fuera de Chile. Y hoy día, por una patente que se pide en Chile, se están pidiendo 1.3 patentes en el extranjero. ¡Wow! Lo que significa que los chilenos están mirando el mundo como su mercado. Y así es. El mismo Patricio inscribió su invento en otros países y en Chile para comercializarlo de manera global. Es el presente de los inventores nacionales. Conquistar el mundo desde afuera hacia adentro con ideas propias. Ideas made in Chile. Made in Chile. Como ven, el Pro Barbecue sirve. Así que insto a todos mis compañeros chilenos a inventar, a poner atención. Porque en Chile se puede inventar. Cuesta, pero se puede. Chao, que estén bien. ¿Ustedes cómo hacen el asado? Por ejemplo, nosotros no lo hacemos así como lo está haciendo él. Sirve. Así que insto a todos mis compañeros chilenos a inventar, a poner atención. Bueno, muestrame el asadito, papá. De manera global. Tipo, nosotros no lo hacemos con carbón. Nosotros lo hacemos directamente a la leña. Y desde la leña sacamos el carbón. Mis compañeros chilenos a inventar. Lo hacemos más fácil. Porque en Chile se puede inventar. Cuesta, pero se puede. Chao, que estén bien. Ahí, ¿vieron? Nosotros no tenemos esto. Por lo general, cada uno en su casa tiene un parrillero. Tipo, un coso de material. Tipo, una casita. Un cuadrado, vamos a decirle. Una chimenea. Tipo, una barbacoa. Algo así. Y, bueno, ahí se hace el fuego. Y con una altura así, arriba se hace el fuego. Entonces las brasas empiezan a caer. Y cuando ya empiezan a caer las brasas, la vas corriendo por el costado. Y ahí queda abajo de la parrilla. Y bueno, se empieza a hacer el asado. Tipo, tenemos otros procesos para hacerlo. En Argentina, sé que en algunas partes de Argentina lo hacen así. Tipo, al carbón. Más que nada, los que lo hacen al carbón son los que viven en apartamentos. Pero sí, acá en Uruguay es raro ver a alguien que haga con carbón. Por eso no tengo idea de cómo se prende un carbón. Sé que necesita calor para prender. Pero el invento del cartón para encender el carbón está bueno. Me gustó. Ahora quiero saber si ustedes ya usaron este invento o no tenían ni idea. Quiero saber el del celular también. Qué onda, alguien lo tuvo. Qué tal la interfaz, si andaba bien, se trancaba. Coméntame acá abajo. Sé que Chile tiene muy buenos inventos en cuanto a inventos. Y le ha ido muy bien. Y ya uno de los inventos más grandes que lo adoptó muchísimos países fue el del cuadradito que tiene, o sea, el del Ministerio de Salud que dice exceso de azúcar, el exceso de grasa. Sé que ese es un invento chileno. Y bueno, eso está en todas partes. Acá está minado, en Argentina está minado, en Brasil está minado. O sea, es un invento muy bueno. Para que sepan que al final vas a morir de exceso de algo. No, pero más que nada es para tener conciencia de que tiene exceso de algo. Entonces, como que sí sirve. Pero sí tiene muy buenos inventos. Así que la verdad que felicito a todos estos inventores. Así sea de Chile o de donde sean. La verdad que sin sus inventos a veces nosotros no seríamos nada. Tipo, ¿qué seríamos nosotros si el que inventó el celular no lo hubiera inventado? O el que inventó el termo. Bueno, el termo en sí... La historia del termo, no sé si la conocen, pero la historia del termo dicen que esto vendría a ser un recipiente para el semen del toro. Porque esto conserva lo calentito. Entonces ponen el semen o ponían el semen del toro acá adentro y lo tapaban. Entonces se conservaba durante mucho tiempo el calor del semen. Pero bueno, se ve que hubo un gaucho que agarró el termo y le puso agua. Y ahí arrancó el mate. Ahí se complementó con el mate. Y bueno, esa es la historia que a mí me contaron. No sé si es verdad, pero supuestamente sí. Los termos eran recipientes para semen de toro. Qué cosa, ¿no? Se ve que el tipo estaba buscando algo para ponerle agua. Y agua caliente o agua fría. Y dijo, esto está bien, le voy a poner agua. Y ahí empezó a surgir. Y ya está, amigo. Espero que hayan pasado súper bien. No olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Estoy sordo, sí. De este lado no escuché nada. El tipo de este sí. Y es horrible el dolor que se sienten. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Les recomiendo que vayan a ver uno de estos dos videos que está joya. Y espero que me apoyen en esos videos. Porque vamos a seguir reaccionando a esos videos que están muy buenos. Y para conocer un poco más, el interior de Chile que es muy lindo. Y es una mezcla de sensaciones, de emociones, tristeza, alegría. Es algo tan lindo, gente. Así que te lo recomiendo 100%. Y ahora sí, nos vemos. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós. Un próximo video. Gracias por ver el video.